Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta el cansancio Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en sus pies Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedazo Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Le perdí en un laberín Fui cautivo de tu amor, tu prisionero Y tú me has llenado el vacío Un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Y la vida se me va de las manos Y la vida se me rompe en mis pedazos Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Y yo lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y yo lloro por ti Que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti 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 Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti